Dicen que hay personas que tienen como un imán que atrae a la gente. Dicen que hay personas que cuando entran en una habitación la iluminan. Dicen que hay personas que pueden convencerte de hacer casi cualquier cosa. ¿Y qué es lo que tienen esas personas? Carisma. Pero a mí no me tienes que creer. Si quieres le preguntamos a Wikiman. Carisma. La capacidad de ciertas personas de motivar y suscitar la admiración de sus seguidores. Gracias a una supuesta cualidad de magnetismo personal. Nótese que Wikiman dijo ciertas personas. No puede ser todo el mundo. ¿Por qué? Porque el carisma te abre muchas puertas. Si todos fueran carismáticos todas las puertas estarían abiertas. ¿Y eso qué ventaja tiene? Una puerta cerrada tiene muchos puntos fuertes. No te roban. No se te sale el perro. No se sale el olor del baño. En fin, que pierdo el hilo. Ser carismático te da más cosas buenas que malas. Una cosa mala es que no se puede comprar ni vender. Pero sí se puede aprender. Y mejor aún, se puede fingir. Fake it till you make it, papá. ¿Cómo ser más carismático ya? Uno. Mira a los ojos. Check. Dos. Muévete con seguridad. Si vas a coger un objeto, cógelo con seguridad. Si vas a caminar a un sitio, camina con seguridad. Si no estás seguro, quédate quieto. Check. Tres. Sonríe con frecuencia. Check. Y cuatro. Pregunta más y opina menos. ¿Y desde cuándo que eres vegana? Oye, ¿qué tal te fue en las vacaciones? ¿Cómo van tus clases de inglés? ¿Tú comes las patatas con ketchup o con mayonesa? ¡Felicidades! Ya eres más carismático. O al menos por fuera. ¡No, no, no, no! Y ahora con ustedes la pregunta del día. ¿Qué prefieres? ¿Feo, carismático o guapo, odioso? Deja tu respuesta en los comentarios. Y ahora con ustedes el chiste del día. Mamá, mamá. Este pan está hablando. Pues dile que se calle el condenado.